Después de la tormenta Tiene la calma, tiene la calma Si a Cristo te rodilla Tú se la pides, se te la das Después de la tormenta Tiene la calma Si a Cristo te rodilla Tú se la pides, se te la das No importa que lesiones El edificio te haga su fin En nombre de Cristo, sagrados hombres Tiene la calma, tiene la calma Tiene la calma, tiene la calma Si tú y yo cantamos Si tú y yo cantamos Tiene la calma, tiene la calma Tendremos nuevas fuerzas 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 Tendremos nuevas fuerzas, sobre todas las estrellas Ahora danza, danza, danza Ahora danza, de la teléfono va Venciendo todo, es maldita Venciendo todo, la teléfono Ahora danza, danza, danza Ahora danza, de la teléfono va